Este es el Realme 8, lo más nuevo que tiene Movistar para ti. Quédate conmigo y conozcamos juntos todas sus características. El modelo Realme 8 ofrece todo lo que necesitas en un smartphone. Viene a liderar su segmento con su potente batería y alta tasa de refresco en pantalla de 90 Hz. Incluye un cargador rápido de 18 watts, por lo que no tendrás que comprarlo por separado. Hablando de ergonomía, Realme 8 es un modelo con pantalla Full HD Plus de 6.5 pulgadas. Su pantalla tiene una alta frecuencia de actualización de 90 Hz y una tasa de muestreo táctil de hasta 180 Hz. Cuenta con triple cámara trasera, con la que podrás obtener las mejores fotos nocturnas con su cámara principal de 48 megapíxeles. Además, tiene un lente de retrato y un lente macro, con el que podrás realizar fotos a solo 4 centímetros de distancia, ambos de 2 megapíxeles cada uno. Realme 8 tiene una cámara frontal HD de 16 megapíxeles para selfies. Con esta cámara puedes tomar imágenes con efectos de desenfoque de fondo. Es un teléfono ligero de 185 gramos de peso y 8.5 milímetros de grosor. Tiene además un almacenamiento interno de 128 GB y 8 GB de memoria RAM. Cuenta con un procesador Mediatek Dimensity 700 que te garantiza una excelente experiencia de uso. Con su batería de 5000 mAh, ya no tendrás que preocuparte por quedarte sin batería, ya que cuenta con múltiples funciones de audio. El Realme 8 es sin duda una de las mejores opciones que encuentras en nuestras tiendas Movistar y en tiendas online. Esto fue Tech News y nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.